Continuamos con los trofeos de Tesla Grand, vamos a proseguir por tanto, vamos allá, ahora tenemos que cambiar este a rojo, y bueno pues atraernos hacia la bola, que suba, que suba un poquito, ahora nos repelemos y cuadrado vale, ahora creo que con un simple flash pero cayendo cerca, claro, podríamos pasarla, bueno, si no tengo el día tonto, claro, ni caso, ni caso a esto, vale, así, vale, con el acabo activado, mejor, vale, activamos botón y vale aquí tenemos dos cosas, el percamino que veis allí, al pulsar este botón tendremos que subir por aquí, vale, con cierta velocidad, es imposible, hostia, que me caigo, miraríamos, a ver cómo subo, imagino que subirá, con más o menos velocidad, vale, como digo, hay que subir, y en el ascenso tendremos que hacer varios esquives, vale, pero... oh mio... vamos, 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 vamos... trofeo... ole, padre protector, chavales, solamente me he tirado media hora, de reloj, media hora para conseguir el trofeo más difícil del juego, junto con el de la adopción de Oleg, pero sin duda este dicen que es el más difícil del juego, pero bueno, también está este, pero bueno, es un 19,3%, padre protector, oro, 19,3%, no desesperéis, si tardáis en conseguirlo, que yo llevo media hora de reloj, lo que pasa que editaré el vídeo, pero media hora para conseguir el trofeo de padre protector, vale, o sea, es... trofeo chungo no, lo siguiente, así que lo que vamos a hacer es un alto en el camino, vamos a reposar... y continuamos... ...